Buenos días chicos chicas, os voy a enseñar como conseguir el trofeo carry de team en bralhalla Lo que tenemos que hacer es derrotar al equipo contrario en rank contra 2 Entonces nosotros le quitaremos las 3 vidas a los oponentes y entonces conseguiremos el trofeo Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si eso parece útil, dale like, suscribiros y campanita, hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver